Roanza, patrocinador oficial del Jerez Deportivo Fútbol Club Gol, gol del Puente Genil Marca Diego Canty Enorme, fabuloso el pase elevado a la espalda de la defensa de Germán Rodríguez Conecta con Diego Canty que aguanta, cuerpea Y se habilita para puntear y batida José Manuel Camacho Primero del partido para el Puente Genil Tocará remontar en el Polinario Ojo al cuero arriba, que se viene adelantado ¡Fuera! Ha tenido el segundo Ezequiel Lamarca Estaba adelantadísimo José Manuel Camacho Javi García, el cuero para Adri, le pega a Adri arriba Le pegó a Adri, según venía, quema ropa con la derecha Contral con Antonio Jesús, roba el Puente Genil Sale Miguel García, entregando la derecha para Gato Viene Gato, 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 Camacho De nuevo Gato, salga de Camacho Se la queda Camacho La pierna derecha, la pelota, el remate de Antonio Todo forma el segundo palo viene Adri ¡Fuera! Cuero craje aquí la marca, le pega a T ¡Tu mano pudo tocarle la mano, penalti! Es penalti para el Jerez Deportivo El remate de Dede Lo acabó interceptando con la mano el defensor rojinegro Piedra derecha, viene Antonio Gol, 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 gol ¡Gol! ¡Del Jerez Deportivo en el 19 y medio de la primera! ¡Otra vez lo empata! ¡Otra vez lo iguala! ¡Otra vez lo equilibra Antonio Sánchez! ¡Con la pierna derecha! ¡Aguantando, ajustando con el interior! ¡Le adivinó la trayectoria Álvaro García! ¡Pero hay sueños que caben también! ¡Cerquita del palo izquierdo de la portería del Puente Geril! ¡El Jerez Deportivo vuelve a estar a un gol del sueño! ¡Vente de la primera! ¡Marcó Antonio Sánchez! ¡Puente Genil 1! ¡Jerez 1! Lo más necesario. Enorme la anticipación de Antonio Jesús, Amigue García, Jabelillo, Jabelillo, Jabelillo. ¡Te lo canto, te lo canto, te lo canto! ¡Hay que cantarlo, hay que cantarlo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Qué misil! ¡Qué disparo! ¡Qué trallazo de Jabelillo! ¡Casi desde medio campo! ¡En tres cuartos! ¡Agarra la pelota después de que hubiera recuperado Antonio Jesús! ¡Le queda el 14! ¡Le queda el más pequeño! ¡Le queda el más peligroso! ¡Le queda Jabelillo! ¡Que lanza con la derecha! ¡Con el corazón de todo el jerezismo! ¡Para sorprender a Álvaro García! ¡Para meterle a la izquierda! ¡De la portería del Puente Genil! ¡Golazo de Jabelillo! ¡Ahora sí! ¡Se puede acercar! ¡Se puede tocar! ¡Se puede rozar! ¡El sueño del ascenso! ¡Puente Genil 1! ¡Geré 2! ¡Viene Jacobo dispuesto a encarar! ¡El cuero para Fran Ávila! ¡Está Fran Ávila dentro del área! ¡Viene Fran Ávila lo puede matar el jerez! ¡Fuera! ¡La ha tenido el jerez! ¡Centra Antonio Jesús! ¡El cuero para Antonio Sánchez! ¡Lo despeja! ¡El cuadro pontanés! ¡Y aquí muere la primera parte! ¡Farcía que fíjate a Fran Lema! ¿A dónde viene a recibir entrega para Antonio Sánchez? ¡Ay, que mí! ¡Ay! ¡Al palo Antonio Sánchez! ¡Está cerrando la pelota! ¡El segundo palo! ¡Jacobo cabecea! ¡Viene Antonio Sánchez! ¡Fuera! ¡La ha tenido! ¡La ha tenido! ¡La ha tenido! ¡La ha tenido! ¡La ha tenido Antonio Sánchez! ¡Balado Antonio Ocas! ¡Se viene de nuevo! ¡El Puente Genil va a disparar! ¡Caca! ¡Ca! ¡Ca! ¡Camacho! ¡Te quiero Camacho! ¡Te quiero! ¡Camacho otra vez para salvar al Jerez Deportivo! ¡Saca de banda Manolo Cano! ¡La meta al corazón del área! ¡El balón prolongado! ¡El segundo palo sale Camacho! ¡Le pudieron hacer falta! ¡Intenta rematar Salva Vegas! ¡El balón muerto! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera el Puente Genil! ¡El balón que se acabó quedando muerto en esa batalla tumultuosa dentro del área! ¡Viene Mie García! ¡Viene el Diela! ¡Coloca punto de penalti! ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Puente Genil! ¡Gol de Manolo Cano! ¡Que remató ese envío de Mie García! ¡Puesto desde la izquierda al punto de penalti! ¡Lo remata Manolo Cano con algo de fortuna! Porque creo que el remate de cabeza toca en algún futbolista Y se va para adentro Lo empata el Puente Genil 2 a 2 en el Polinario en el 22 de la segunda Johnny Juansallada punto de penalti ¡Fuera! ¡Lo ha sacado a Nacho! ¡Qué jugada! ¡Qué pizarra! ¡Y dio caro! ¡El balón raseado! ¡Hace el arrastre todo el Puente Genil! ¡Y mira cómo, cómo se levanta la afición del Jerez! ¡Y se viene Bello! ¡Fran Ávila, salto primer palo! ¡Gol! ¡Gol! ¡El sueño! ¡El sueño del ascenso! ¡Puede ser realidad en Puente Genil! ¡Todo parecía perdido! ¡Todo parecía bocado al empate! ¡Pero este equipo nunca se rinde! ¡Este equipo nunca deja de creer! ¡Lo intentaba otra vez el Jerez! ¡Con Bello en la izquierda! ¡Porque el capitán solo conduce a un lado! ¡Es hacia la victoria! ¡Y otra vez conectó con Fran Ávila! ¡Que acaba descosiendo el partido en el costado izquierdo! ¡Porque otra vez envuelve la pelota en papel de regalo! ¡La coloca en el primer palo! ¡Y hay quien llega! ¡Ahí llegan los delanteros! ¡Ahí solo llegan los nueve! ¡Ahí solo llega Antonio Sánchez para hacer doblete! ¡Y a falta de seis más el descuento! ¡Acercar al Jerez Deportivo! ¡Al sueño del ascenso! ¡Y luego rematando el envío de Fran Ávila! ¡Primer palo viene Salvo a Vegas! ¡Gol! ¡Gol del Puente Genil! ¡Anulado! ¡Anulado, anulado! ¡Anulado, anulado, anulado! ¡Y cartulina amarilla! ¡Cartulina amarilla a jugador número tres! ¡A Joseca! ¡Aguanta la pelota la ocho del Jerez! ¡Cede de nuevo para Bello! ¡Viene Bello! ¡Se meten a la cocina! ¡Bello, Bello, 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 Bello! ¡Gol! 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 ¡La historia dice sí! ¡La historia dice Jerez! ¡La historia dice segundo a Red! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que sí! ¡En el tiempo de descuento! ¡Contábamos los minutos! ¡Contábamos los segundos! ¡Pero apareció un canterano! ¡Apareció Ignacio Goma! ¡Que aguantó la pelota! ¡Dio respiro! ¡Dio oxígeno al equipo! ¡Entonces apareció Bello! ¡Entonces apareció el capitán! ¡Ingresó en el área! ¡Bailó tango! ¡Bailó craqué! ¡Bailó hasta bulerías! ¡Para acabar metiendo la pelota dentro! ¡Y hacer el cuarto del Jerez en el Polinario! ¡Ahora sí que sí! ¡Llora Goma! ¡Llora Bello! ¡Llora Curro! ¡Lloran todos! ¡Porque hoy sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Lo merecíamos ya después de estos dos años! ¡Y la verdad que lo hemos conseguido! ¡Y ahora sí! ¡La historia abraza al Jerez! ¡El sueño se hizo realidad en Córdoba! ¡El sueño se hizo realidad en el Manuel Polinario! ¡Dónde quedará grabado un trocito de corazón del Jerezismo! ¡La historia dice que el Jerez es de segunda red! ¡Sí! 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 ¡Lo vamos a conseguir! ¡Gritaban! ¡Y por fin lo hemos conseguido!